Hola, muy buenas a todos, estamos aquí con Rikirex en un nuevo duelo sniper, esta vez buscáis destruir con 2 combos, 6 contra 6 en total, y con la MK14 con, en el caso de Rikirex con mira roja y de punto rojo y que era el otro, pero no es buco, ¿no? Sí, y yo con la mira y... y faga, 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 y que pues no, el primer duelo que hacemos en este juego si no me equivoco, solo queda para hacer duelos en el Black Ops, en el Black Ops solo se mueve duelo por equipos, así que... Pua, es malísimo, ha sido más chiripa que... ¿Ibas conmigo o qué? No, no, iba a bajar simplemente Oh, qué pena, eh, te han matado Ha sido casualidad, eh... Voy a libertar para que existí, que no Porque era por hacer, guay Ey, máster tío, ¿qué pasa? Le tazos a los... ¿Por qué se había matado yo? Sí, etc. Sólo tenía que hacer un disparo A un centímetro Ya, ya, tío, se va un montón, eh Más que nada de MSB Tío, ese imbecil, el álbum este Pero bueno, como ya están listos, yo no tengo caso Tío, que lo coño pasa O sea, ya ha disparado a las aguas Tío, es que yo tengo sus miedos, para ti, para ti, para ti, para ti es una... Mierda Más adelante, tío, ya, sabía Oye, yo a... A ti, yo y tú, bluuu Puta mierda. Eh, pero si Fabio tiene desventaja. Asco, si una mierda, no se mueve. Cuarenta. Madre mía, es que revienta. Yo voy a coger esa ráfaga. Vale. Seguramente. En el siguiente episodio, las vemos a través, ¿vale? Y es que tienes como vengan a pasar. ¿Me parece bien? Es que para no perderos con los nuevos videos, suscribiros al canal. Ahí te he visto tumbado atrás al suelo y que me ha ido un montón de armas. Para el primer tiro. Dispare rapidísimo. Más ojo. ¿Vale? Yo me lo hago. ¿Vale? Es que voy a correr. ¿Vale? No. No, tengo dos. ¿Vale? 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 No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.